Empiezan las vacaciones de invierno y desde el Teatro Oficial Juan de Vera hay una linda propuesta para compartir. Tecnocuentos es una manera diferente de contar cuentos y en este caso de una manera un poco más tecnológica, con imágenes, con luces, con juegos de luces, es un poco más impactante, no es simplemente contar un cuento. ¿Los destinatarios quiénes son? Los destinatarios son todo público, si bien son los chicos los que más se acercan a este tipo de espectáculos, pero también es para toda la familia, para grandes, para chicos, porque los cuentos tienen que ver mucho para todos. Se vienen las vacaciones de invierno y la fecha de estreno está dentro de ese segmento de días. Sí, por supuesto, estamos arrancando las vacaciones de julio con un estreno del Grupo Por las Ramas, el 15 de julio, domingo 15 de julio a las 18 horas en el Teatro Vera, con este espectáculo. Y bueno, en las vacaciones, en el transcurso de las vacaciones de julio vamos a estar en distintos lugares también, ofreciendo este espectáculo que ya van a ver lo que es. Fechas y lugares. Fechas, bueno, tenemos el, bueno, estrenamos el 15 acá en el Teatro Vera, las 18 horas. Después tenemos el 20 en la Feria del Libro Provincial, en la carpa del Instituto Nacional de Teatro, que estará en la Costanera. Después tenemos el 8, martes, miércoles 8 de agosto, festejando el Día del Niño acá en el Teatro Vera. Vamos a estar haciendo funciones a la mañana, funciones a la tarde, o sea que a full. Y después tenemos gira. O sea, arrancamos nosotros y después hacemos gira directamente. Bueno, tenemos un montón de pedidos, gracias a Dios, así que a full estamos. ¿Quiénes integran Tecnocuentos? Tecnocuentos. Tecnocuentos, le tenemos acá, este, al lado mío, está Leandro Pacheco, que me ayuda en la dirección. Está también Susana Lugo, que muchos la conocen también, aparte es la productora del grupo, la que se encarga de todas las cositas, de las más chiquititas, las más grandes. Y bueno, quien les habla, Karen De Micheli. Por supuesto que tenemos un trabajo de compañeros de la parte técnica, que está Fabiana, la Fabi, y está Luciano, que son partes fundamentales, como hombros del grupo por las ramas, que sin ellos tampoco podríamos funcionar. Finalmente, ¿por qué venir a ver y a escuchar estos Tecnocuentos? Porque nosotros a través de estas actividades, de espectáculos, no solamente contamos historias, cuentos, sino también generamos algunos valores que están como perdidos en los más chiquititos y recordarles a los más grandes también. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en esta fiesta